¿Recuerdan ustedes que el señorito, el señorito Novoa hoy presidente, increpó a Luisa, creo que fue en el segundo debate o en el primer debate, cuando le dijo, es propuesta de ustedes alzar al 14% al IVA, nunca fue propuesta de Luisa. Luisa le dijo, no, nosotros vamos a traer recursos de afuera, vamos a traer, le explicó el plan de trabajo, pero Fulgencio ni por aquí ni por acá, escuchó, y Fulgencio sí, pide que le suban al 15%, don Fulgencio. ¿Por qué le digo Fulgencio? Fulgencio es un pelotudo, perdón la expresión, en Argentina pelotudo es un tontito, que busca joder a los pobres, entucar como él mismo, él dice la palabra entucar, entucar a los pobres, y ya están entucados. Vamos a escuchar esta reflexión que nos hace Luisa González, la hizo en algún medio de comunicación, vamos a mirar, luego comentamos. ¿Van a incrementar el IVA al 14% como lo hicieron en el terremoto? ¿Lo hicieron antes? ¿Lo volverán a hacer? Las propuestas que hicimos en campaña eran propuestas para un año y medio de gobierno, ¿ya? Entonces, sabíamos en qué situación íbamos a recibir el Ecuador, sabíamos qué políticas íbamos a tomar, ¿cuándo dijo que iba a subir el IVA? De hecho, en el debate, él me pregunta a mí, cuestionándome. Es verdad, es verdad, tú tienes toda la razón. A ver, si yo iba a subir el IVA. Deberíamos recordar, si lo tienen a la mano el equipo de producción, si tienen a la mano ese corte del debate, cuando te pregunta a ti si va a incrementar el IVA, es verdad, es cierto. Él me pregunta a mí, me increpa allí, me dice, ¿usted va a subir el IVA como lo hicieron en el terremoto? ¿Y quién terminó subiendo el IVA? Él. En tres puntos. Estaba pidiendo, no se lo ha aprobado todavía. Claro, no se lo ha aprobado, pero aquí hay algo importante. Hay gente que va a decir ahorita, pero ustedes también subieron. La economía no siempre es la misma en un país. Cuando nosotros subimos el IVA, número uno, fue temporal, por un año. Número dos, se exceptuaban las provincias de Esmeraldas y de Manaví porque ya habían sido muy afectadas por el terremoto. Y número tres, se dejó clarísimo que lo recaudado iba para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas y por lo cual Manaví es bastión de la revolución ciudadana porque sintió y Esmeraldas también. Sintieron ese gobierno presente en el peor de los momentos. Y algo fundamental, nosotros sabíamos cuánto íbamos a necesitar para la reconstrucción y la reactivación productiva y económica. Hoy, alguien nos ha dicho qué es el Plan Fénix, cómo se va a aplicar, en qué tiempo se va a aplicar, qué resultados va a dar en esa cronología de tiempo y cuánto va a costar por cada tramo. ¿Cuál es el cálculo económico de cuánto va a costar la aplicación del Plan Fénix? No hay. Simplemente te dicen, vamos a subir el IVA. Y solamente para concluir esto, nosotros cuando aplicamos esta subida del IVA, tenías una economía en crecimiento, tenías empleo, tenías a los migrantes regresando a Ecuador, no yéndose. Tenías dos millones de personas que salieron de la pobreza. Es decir, las condiciones económicas eran de un país con un crecimiento económico. Hoy, esa medida no es aplicable porque tienes un país con una fuerte contracción económica, al contraer el consumo, contraes la demanda y vas a generar más desempleo, que ya es bastante fuerte, grave en el país. El 37% de la población económicamente activa, apenas ese 37% tiene empleo digno. El resto están en subempleo, están en el desempleo, y hay un aumento de pobreza, 7 millones de pobres, migración por cientos de mil. 120 mil se calcula que el año 2023. Se puede imaginar, 120 mil migrantes, 7 millones de pobres, y el niño guapo, pa' nada, hermano, pa' nada, choquela ahí. Pa' nada, hermano, pa' nada, qué cosa, pa' nada, pa' nada, qué cosa, qué terrible lo que pasa en el Ecuador. Bueno, pero miren ustedes, ¿no? Así son las cosas. El niño increpó, pero él fue el que hizo. Oiga, ¿ves? La viperina castiga. Así es que, y ahí tenemos, y está osado, él va a querer a lo que sea meter el quiso. Los niños ricos son caprichosos, o sea, ellos piensan que están en su hacienda, que pueden hacer lo que le da la gana. Terrible Ecuador. Pon atención, para que nunca más votes por un neoliberal fascista. La viperina castiga.